Y se arrebata, se arrebatan las cosas y se compite de esa manera. Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Magali acusa a Andrea Llosa de robarle la idea de que Dayanita viaja a la selva y sepa si era el padre del niño. La periodista Magali Medina dijo en su programa, Magali te vela firme de que luego de que ella tuviera la idea de ir a la selva para convencer a Pamela Gómez para que su hijo se haga la prueba de ADN y confirmara si Dayanita era el padre. Que si bien es cierto, no empezó aquí, pero la última vez que tuve en mi set a Dayanita, ella había tirado la toalla, nunca iba a poder someterse a una prueba de ADN hasta que él cumpliera los 18 años porque las puertas se le habían cerrado. Sin embargo nosotros acá en el set aquel día, la convencimos a Dayanita de que hay cosas por las que uno no tiene que tirar la toalla. El programa de Andrea Llosa se robó la idea. Magali Medina recordó que ella fue la de la idea. Entonces nosotros hablamos ese día con ella aquí, la convencimos y le prometimos que si yo tenía que ir personalmente hasta la selva, en una región del Perú. de viajar hasta Pucallpa y hasta se propuso en acompañar a Dayanita. Íbamos a ir todos acá en este programa con un reportero y si era posible yo misma ir con ella a convencer a la mamá desde el pequeño que se hiciera y aceptara la prueba de ADN. Iba a hacerlo. Seguidamente la urraca filó su lengua contra Andrea Llosa y dijo que la competencia no solo se da entre canal y canal, sino entre los mismos programas de un mismo medio. Claro, al día siguiente, por cosas que no comentaré en este programa, fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá cuando ya se había tirado la toalla. Pero así es la televisión. No siempre la competencia está afuera. A veces también, lamentablemente, está dentro de nuestra propia casa. Y se arrebata, se arrebatan las cosas y se compite de esa manera. Magali Medina no quiso dar mayores detalles, pero aseguró que no quiso hacer pleito. Pues lo importante era que Dayanita sepa si era el papá de un niño de 10 años. Nosotros nos hicimos a un lado porque acá no interesaban los, digamos, los pleitos de programa a programa. Acá lo que interesaba era que esta mujer, Dayanita, supiera realmente si tenía un hijo que la vida le había dado. Y que ese niño también supiera que a quien llamaba papá era realmente su papá o no. Porque si lo llama papá, han determinado que Dayanita no es el padre de esa criatura. Andrea y Osa responderán a lo que acotó Magali Medina, una nueva enemistad en el programa. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.